En las últimas 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas en hechos aislados en el municipio del Copey. El más reciente ocurrió la noche de este domingo, cuando dos sujetos ingresaron hasta la vivienda de la costurera Juana Escorcia y le propinaron varios impactos de bala, causándole la muerte de manera instantánea, resultando herido en este hecho su compañero sentimental. El otro caso corresponde a una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Mari Carmen Galue, de 37 años, más conocida como La Mona, y que según versiones, se dedicaba al oficio de la prostitución, también fue atacado a tiros por sujetos motorizados en el sector conocido como la carretera negra de este municipio. Ambos hechos son materia de investigación para las autoridades. Este último hecho de sangre se registró la noche de este domingo en el barrio Santo Domingo de esa localidad. La víctima fue identificada como Juana Escorcia, una reconocida costurera, la cual, de acuerdo a las primeras informaciones, se encontraba en su vivienda, cuando dos sicarios ingresaron y le propinaron varios disparos. En el mismo caso, su compañero sentimental resultó herido, según conoció CNC Valledupar. Escorcia no aguantó los balazos y murió, mientras que Sergio Sosa fue llevado hasta el Hospital San Roque de El Copey y posteriormente había sido remitido a un centro asistencial en Valledupar. Al momento, las autoridades se encuentran llevando a cabo las labores de inteligencia y, al parecer, a la víctima la confundieron los sicarios que le arrebataron la vida. Estos mismos están siendo investigados por peritos judiciales. Cabe recordar que este es el segundo crimen de una mujer en El Copey en menos de 24 horas. El primero fue el de Mari Jalué, de nacionalidad venezolana, la cual fue hallada muerta con impactos de bala en la carretera negra, en cercanías del hotel y restaurante El Merendero. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo se mete a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Fíjense, cuando se va a internet, el divocón, bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi novia. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Anda! Ahí tú, viste. ¡Arro!